Estos son unos elementos que aún nos falta investigar y desde acá hacemos un llamado a un paleontólogo, a un arqueólogo que quizá quiera investigar, porque todo esto se encontró en el valle, en los cerros, en las cercanías de Oxapampa y estos nos han ido trayendo a unas familias, a unos amigos. Hay hachas de piedra, hay restos fósiles, marinos, que indican que hubo una relación histórica también con la cultura inca. Caminando yo voy y pensando... Mi nombre es Luis Fernández Guzmán, soy hermano de Héctor, el que fundó este museo y bueno, no tengo un cargo específico, soy hermano de él y junto a otro hermano nos encargamos de mantener el museo, mantenerlo abierto, de trabajar por conservar los objetos y sobre todo por meterle mucha pasión al trabajar por la historia y la cultura de Oxapampa. El museo reúne una colección diversa de objetos históricos que nos cuentan cuál ha sido el devenir, la historia de Oxapampa. ¿Cómo se han sido recopiladas estas piezas? En realidad, la historia del museo de Oxapampa es una historia de, como le decía hace un momento, de mucha pasión y cariño hacia el pueblo. Se ha ido recolectando Héctor, mi hermano, el que fundó este museo, lo fue encontrando, recorriendo el pueblo, buscando a las familias, muchas familias aquí en Oxapampa tienen un vínculo muy cercano, precisamente porque Oxapampa fue una de las segundas colonias austro-alemanas y las familias establecidas, casi todos nos conocemos como primos, tíos, entonces iban buscando de casa en casa objetos y les prestaban algunos objetos, otros objetos los nos entregaban en donación, otros se han ido adquiriendo, como por ejemplo le comentaba que ahora nos han entregado esta máquina de coser, un ejemplo de cómo la población de Oxapampa, algunas personas nos entregan sus objetos, esto nos ha dado por don Germán Díaz, que fue el director del colegio Mariscal Castilla, fue quien ha trabajado mucho por la cultura de Oxapampa y que de sus manos salió, y de sus hijas salió el himno de Oxapampa, él con mucha entrega nos ha entregado esta máquina con mucho cariño que la vamos a exponer aquí en el museo. Y así como esto, todos los objetos que van a haber en el museo pertenecen a familias, algunas están prestadas, en un momento las tenemos que devolver o quizá estas familias en un momento decidirán que quede en custodia el museo. Este es un museo que se mantiene por el pueblo y para el pueblo, donde la gente tiene que conocer su historia, y sobre todo aquí trabajamos con mucha pasión para que los niños aprendan su historia y puedan de una u otra manera mantenerla y conservarla y transmitirla a las demás generaciones. Y para los visitantes, los turistas nacionales, extranjeros, este es un punto obligatorio para poder comprender cuál es la historia de esta hermosa ciudad. Exactamente, yo hago la invitación a todos los turistas, a todas las personas que alguna vez escucharon de Oxapampa y que por eso se motivaron a venir a Oxapampa, porque quizá vieron en la televisión que es un pueblo bonito, que tiene casas bonitas, que tiene una historia bonita, que tiene una historia diferente o apasionante. Antes de recorrer Oxapampa, antes de ir a la iglesia, antes de ir al parque, pase por el museo, llénese del espíritu de la historia de Oxapampa. Una vez que usted conozca la historia de Oxapampa, que se sitúe en las etapas de lo que hicieron los colonos en Oxapampa, podrá conocer y sentir de una manera diferente al pueblo. Aquí van a encontrar la historia, aquí van a encontrar en cinco minutos que usted recorre el museo, va a poder sentir esa fuerza y ese ímpetu, ese cariño que le pusieron los colonos para formar un pueblo, y ese pueblo que ha ido creciendo y desarrollándose como Oxapampa ahora. Ese es el único museo que hay en la ciudad de Oxapampa, ¿verdad? Exactamente, es un museo único en realidad porque, como le decía hace un momento, trabajar por la cultura, trabajar por la historia requiere de pasión, y la pasión surge del cariño al pueblo y surge hasta de vínculos familiares. Y yo tengo, gracias a Dios, la suerte de haber tenido una abuela, descendiente de la segunda generación de los colonos, quien en charlas diarias, en la casa, en reuniones con familia, nos iban contando las historias. Y la historia de Oxapampa se ha ido formando precisamente de eso, de la tradición familiar, de las historias que te contaban de familia y familia. Luego se ha ido recogiendo historias y se ha ido escribiendo, pero no hay una, digamos, hasta el momento, algo oficial, concreto, si no tenemos muchas versiones, y aquí tratamos de contar, en base a haber recogido esas historias, la que más se acerca a la realidad, ¿no? Y en base a una colección bastante diversa e interesante, ¿no? Desde instrumentos agrícolas hasta objetos que forman parte de la vida cotidiana de las familias. Exacto, cada objeto que usted ha visto y los visitantes pueden ver en el Museo Oxapampa, tiene una historia propia. Cada objeto le pueden contar miles de vivencias. Cada objeto que está en el museo, pues, ha tenido un uso, ha tenido una persona que ha estado con él, ha tenido miles de anécdotas, ¿no? Y cada uno habla por sí solo. Nosotros, como le digo, que en este museo, que aún comienza, si aún estamos en pañales, estamos en una etapa de recolección, queremos luego hacer una etapa de restauración, porque nos falta la restauración, queremos tener una etapa de promoción, en realidad, queremos muchas cosas para este museo. Lo que sí le voy a decir, y es un compromiso, que se lo hicimos alguna vez a mi hermano Héctor, cuando se fue al cielo, es que este museo nunca, nunca, nunca se va a cerrar. Siempre va a estar abierto al pueblo de Oxapampa, a las generaciones de Oxapampa, a los niños de Oxapampa, a los turistas y a quienes quieran venir a conocer cómo se formó este pueblo. La visita comienza con esta colección de zapatos y baúles, ¿no? Efectivamente, en esta parte, lo que vamos a encontrar es un poco el inicio de la historia de la colonización. Estos baúles, algunos de ellos han sido traídos de Europa, allá por 1857, cuando comenzó la colonización, primero que vieron a Perú en barco, luego pasaron a Pozuzo, cruzando los Andes, cargando estos baúles en mulas, ¿no? Algunas en carretas. Y luego, la segunda etapa que salieron de Pozuzo, Oxapampa, algunas familias... Estas eran sus mochilas, pues, ¿no? No tenían mochilas, tenían que traer sus cosas acá, su ropa, sus herramientas, ¿no? Y algunas de ellas han sido traídas desde Alemania. Y estos zapatos, pues, increíble como ellos hacían zapatos de cuero, ¿no? Zapatos de cuero para poder, este... cruzar el monte, zapatos hechos cuero y madera, miren ustedes, ¿no? Estos le llaman los trancachos. Y estos los usaban básicamente para techar sus casas de madera, para no rebalarse, no rebalarse en el barro. Todas hechas en cuero, ¿no? En realidad, los colonos que llegaron al Perú eran gente de campo, artesanos, campesinos, gente que trabajaba básicamente en la frontera. Por eso que le llaman austro-alemanes, que ellos vinieron de la parte norte de Austria, de la zona de Tirol, y la parte sur de Alemania, que es de Baviera. Estos de aquí, por ejemplo, son algunas herramientas que sirvieron para... o servían para cortar las tejas de madera y hacer sus techos, ¿no? Esto hasta ahora se utiliza para sembrar, para poner los postes, para que no cruce el ganado. Entonces, esta era una fragua y cada familia tenía su marca, ¿no? Por ejemplo, esta es una AR. Arias Rojas, ¿puedes también? Sí, Arias Rojas, o Villa Hasinger, el ganado número 15, o quizá este de Juan Hasinger, JH, ¿no? Entonces, cada familia tenía su marca de ganado. Estas herramientas, antes, Oxapampa era una zona maderera, totalmente maderera, y tenían que cortar los inmensos árboles a mano. No había motosierras. Por eso usaban estas trozadoras, uno acá al lado, y cortaban inmensos árboles y con eso hacían sus casas. Por eso que la mayoría de casas de Oxapampa son de madera. Ellos se adaptaron a la naturaleza del valle y como sabían de carpintería, y la estructura de las casas las traían en la mente y en el corazón, porque venían de Europa y las construcciones que sabían hacer eran las que aprendieron en Europa. Quizás algo de lo que más nos llena de entusiasmo y de emoción cuando mostramos esta cruz, porque los colonos vinieron con la fe, y ellos vinieron guiados por la fe en Dios, con un reverendo que se llama Joseph Egg. Y cuando llegaron a Oxapampa hicieron su primera iglesia también de madera. Y la primera iglesia de madera tenía como la actual, tenía una cúpula. Esta es una réplica, una cúpula y sobre esa cúpula de la cruz. Esta es la primera cruz de la primera iglesia de Oxapampa. Y estas tablillas que son de Nogal, que aquí no entra la polilla, ni se mueve, ni el agua la destruye, eran de esa primera cúpula. Bueno, todos los colonos vivieron y rezaron bajo esta cruz. ¿Era un requisito para los austro-alemanes ser católicos? Para poder ser colonos. En ese momento, sí. Posteriormente, eso fue cambiando conforme el tiempo fue pasando, ¿no? Porque la apertura religiosa fue distinta. Pero en un principio, en esa época, había ciertos requisitos como esos, ¿no? Y algunas cosas que trajeron, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un acordeón. Este acordeón es un acordeón de una familia alemán, de una familia alemana. Antes, las fiestas se hacían con música, acordeón y armónica, ¿no? Este acordeón pertenecía a don Ángel Kel. Y esto, por ejemplo, este maletín le contaría mil historias. Este maletín pertenecía a don Germán Guzmán González. Él no era colono, él era guaracino. Pero él se vino de Huaraz Con un grupo del ejército Conoció Zapampa, se enamoró de una zapampina Y nunca más se fue Y fue el primer médico de Zapampa Y él atendía a todos Y una de las cosas que a él lo diferenció Era que él atendía a los partos Atendió partos, imagínense usted Hasta en cuatro generaciones Es decir, atendió a la mamá, a la hija, a la nieta y a la bisnieta Todos nacieron de sus manos Y él tenía como ambulancia un caballo Iban a su casa, don Germán Vamos aquí a su atender Él se iba, atendía Y no cobraba, le pagaba Con yuca, con plátano, con una gallinita Y esa gran labor social que hizo Germán Guzmán Hizo que el hospital de Zapampa lleve su nombre actualmente Un homenaje Un homenaje Y este es su maletín Pues aquí hay miles de historias de nacimientos Estos son los primeros libros Digamos, la primera versión Escrita de la historia de Zapampa Esto ha sido escrito por el padre Dionisio Un sacerdote franciscano Un cronista franciscano Que ingresó a Zapampa Y aquí Él ha detallado paso a paso Esto es muy interesante Muy descriptivo Todo lo que ha sido la historia de la colonización No solo de Zapampa Sino también de O sea, de Pozuz, Zapampa, Villarrica Y los demás lugares de la selva central Como Chanchamay o Satipo Esta ollita Esta teterita Que en realidad pesará pues Si usted la carga ¿Qué? 10 kilos La nosotros Tiene una historia Nosotros la encontramos en Lima En una azotea en San Borja Un nieto Esta ollita pertenecía a la primera mujer que llevó Zapampa Angélica Frey Johan Que la casa está acá al costado Y uno de los nietos se la llevó a su casa A su casa en San Borja Y lo tenía ahí botado Y nos llamó Hoy tengo la tetera de la abuela Y ahí está La hemos recogido Y la tenemos ahí Como parte de la historia Esta es una ventadora Que la tenemos prestada De la familia Gerovich El tío Antonio Gerovich Hasinger Esta moledora de maíz De arroz Esto molían los granos El arroz O también molían Los granos de café Este horno era De la primera panadería que se hizo en el pueblo Pero ya Le digo ya que Cuando el pueblo estaba formado Este lugar Que pertenece a la familia Hasinger Baumann Un Willy Hasinger Un tío mío Hizo este horno Y esta era una tecnología Punda para su momento Una tecnología que usaba Lo que antes usaban Los barcos de vapor No era un horno Tradicional a leña Sino que Tenía un caldero En el fondo Que calentaba el agua Y el agua A través de esta tubería Calentaba con vapor El horno Controlaba la temperatura Y aquí salieron miles Y aquí salieron miles y miles Y miles de panes Para los colonos Que vivían en esa época Eso que se está viendo Es un trapiche manual Ahí molían la caña Para sacar el jugo de caña Y con el jugo de caña Hacer dos cosas Hacer el guarapo Que es un trago tradicional De Oxapampa Y hacer la chancaca Para poder endulzar el café Esto por ejemplo Son unas peladoras de café Hechas de madera Y bueno Oxapampa siempre ha tenido Uno de los mejores cafés Y estas son máquinas Que se usaban para ello Estas eran moledoras Moledoras tanto de maíz Como de grano Y con esta visita Concluimos la explicación De la historia De Oxapampa Estimado Luis Invita a los amigos De Canal Museal A conocer de cerca Esta hermosa ciudad Y tu museo Bueno Entre todos Muchas gracias por estar acá Vengan cuando estén En Oxapampa Y cuando estén En Oxapampa Pues ingresen En el Canal Museal A través de las redes sociales Conozcan un poco De la historia Nútranse de la pasión Del pueblo Y así vamos a poder Tener nosotros La mejor motivación Para mantener abierto el museo Muchas gracias De estar aquí De verdad Ya saben amigos De Canal Museal Aquí en Oxapampa El museo histórico De Oxapampa La historia de los colonos La sobrevivencia En este lugar Tan especial y hermoso Pero difícil ¿No? Material arqueológico Instrumentos agrícolas Objetos de la vida cotidiana Hay mucha historia Que conocer Tus hijitos En la directora Sí Sí Gracias 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 por ver el video.